Buenos días para todos, el día de hoy nos encontramos acá en la vereda Tamborredondo, más exactamente en la finca del señor José Alberto Pinzón, un hombre emprendedor, innovador en esta zona, quien en estos momentos pues tiene un cultivo de tomate bajo efecto invernadero, pues buscando nuevas alternativas de producción y tecnología en el municipio. Nos encontramos también con el ingeniero Julián Andrés, que viene de una empresa pues que se dedica a la implementación de esta tecnología en los diferentes campos. La idea es pues socializar un poco más esto y tomar una decisión desde el municipio para implementar estas nuevas tecnologías con un proyecto piloto que se piensa realizar en las veredas de Tamborredondo y La Bodega. Entonces, no siendo más, los dejo aquí con José Alberto, el dueño de este proyecto tan interesante que se está llevando acá en el municipio. Gracias. Bueno, primero que todo, buen día para todos. La idea del proyecto este a través de la misma economía, las mismas deudas que tenía de plata en el banco, pues a través de eso nos reuní con mi familia, mi esposo, mis hijos y hicimos, realizamos prácticamente, nos proyectamos a hacer en invernadero. Y lo otro también pues es el banco agrario, nos prestaron 13 millones de pesos y ahí a través de también de articultaje en dinero por las deudas, los 13 millones pues no nos alcanzaban, entonces tuvimos que emplear unas tarjetas que nosotros teníamos para poder reparar esta construcción, para poderla hacer. Y ahoritica pues damos gracias a Dios, ya en este cultivo ya llevamos tres cultivos ahí y vamos saliendo adelante con esto y con la botella vamos ahí todos progresando. Y también pues queremos, yo quiero de parte pues agradecerle al señor alcalde también pues ya estuvo haciendo la visita aquí, ya vino y nos visitó, se dio cuenta más o menos el cultivo, más o menos el proyecto, también para que así sigamos con el entusiasmo y seguir trabajando hacia adelante, para que él nos siga apoyando y a través del apoyo pues que podamos tener, que el municipio del Carmen pueda tener siquiera el abastecimiento de comida que no se quiere tener hoy en día, porque esto así vamos a amenerar muchos precios económicos que el mismo campesino lo podemos construir, lo podemos cultivar y y así lo podemos vender a la misma comunidad del Carmen. Excelente don José, entonces pues que bueno que usted ha sido pionero en desarrollar este proceso que es innovador en el municipio. ¿Qué queremos? Fortalecer estos procesos, queremos lograr alternativas de producción que sean amigables con el medio ambiente, pero que también busque la estabilidad económica, que podamos generar ingresos, que podamos articular el apoyo que se hace desde la administración municipal con las iniciativas que desarrolla cada agricultor, es decir, que desde la administración municipal se logre apoyar en parte de los costos de inversión, pero que también cada una de las personas que vayan a desarrollar proyectos sean aportantes en recursos para que valoremos y para que desarrollemos estos proyectos de manera exitosa. Ok, como los compañeros venían diciendo, pues estos proyectos productivos son demasiado rentables para el municipio, pero en sí lo que buscamos con esto es dinamizar la economía del municipio e incentivar a los muchachos desde el colegio para que ellos nos ayudaran a plantular estas matas que nosotros llevamos a este punto de producción y gracias a que ustedes en el municipio tienen este proyecto, se pueden dar cuenta, gracias a don Jorge, de la rentabilidad del cultivo y no solamente dedicarnos a un monocultivo como en este momento de pronto tenemos en el municipio que es el cacao y el café, sino ampliar nuestro portafolio de productos como con champiñones, como con pimentones, tomates, en fin, tenemos una gran gama y tenemos la gracia de Dios a que tenemos distintos climas en este mismo terruño que es el Carmen del Chucurí. Entonces la invitación es a que crean en estos proyectos, a que nos den la confianza ya que tenemos un buen equipo de trabajo, el cual va a estar en todo momento acompañando en la alcaldía, a los productores y lo más importante, vendiendo los productos que produzcamos en este municipio. Bueno, buenos días, mi nombre es Luis Emilio Acosta Hernández, soy pensionista de la Federación de Cafeteros. Hoy estamos haciendo un acompañamiento a un grupo de funcionarios de la Administración Municipal del Carmen del Chucurí, donde con unas iniciativas que tenemos para apoyar la parte de seguridad alimentaria en el municipio y crear en asocio cultivos con los que hoy tenemos tradicionalmente, que son el cacao, el café, etcétera, pastos, también poner la parte de hortalizas y la producción de hortalizas en el municipio. Estas iniciativas pues buscan trabajar la parte de cultivos mediante condiciones controladas con el fin de ser competitivos, de poder disminuir un poco los costos de la parte fitosanitaria que hoy en Campo Abierto realmente son un problema difícil de manejar, pero que bajo este tipo de infraestructura, bajo un bernadero, pues nos permite controlar un poquito la parte fitosanitaria. De esta manera, cada día continuamos en el proceso de apoyar a nuestros campesinos, las iniciativas empresariales de nuestro campo y demostrando que la renovación del campo, la renovación es de todos.